¡Suscríbete! 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 Yo estoy oyendo canciones del rap, tú te ríes según tú, porque la vida hay que gozarle Yo rapelo porque no es rap, esta niema hay que mamar El que está sonando aquí es porque está fuera del aire Baby D, dando de qué hablar, en vos soy un aire contrabando lirical Yo soy el que lo trafica, la calidad musical de este helado que se fabrica Si tienes talento coge el frío, ustedes viven en África, primas un juego Mientras que las de ellos clasifican, va a tu tenerte fuego y rompe como yo en el juego Dile a Dios que te engendre, balón y nace de nuevo Tú lo que eres un acto, échate pa' atrás, si no quieres que te jale el gato Tú me estás provocando, échate pa' atrás que te voy a dar Vámonos a la rumba mala, te volviste ya, ahora tienes drama pa' na' Y el que tire no falle, no me haga demostrarle que yo sí soy calle Drop and you drop when you see us, nigga Can't be straight till you pass us, nigga Do otherwise and we're chopping our fingers Straight to the top is the being down niggas line Drop and you drop when you see us, nigga Can't be straight till you pass us, nigga Do otherwise and we're chopping our fingers Straight to the socket, the being down niggas line Tienes la cara de kings, de morazos de pendejo Aclamarse verdadero, les dejo el celebro hueco Lo que como fue por esto, soy calle como concreto A donde se ve todo, de homicidio a secuestro El disco lo mantenemos, joseyando el día entero Apriendo la batalla hasta el día de mil izquierdos With your guns in the air, si tú eres callejero Muchos de los dos calles, déjense de aguaje Primándose la de que esto es, conmigo no sale A dentro dando clases, miren a los que prima el calle Y copiando los destinos, pasan el examen Los bloques controlando, eso lo estoy pasando Robiendo toparamos, fui por el pego que mató Primero en toda la liga, no vato, bateo cuarto We want these freeze-busters representando Are you a gangsta or a hustler, you're none of them If you can't hold your own, deserve a customer A murder could they make you a murderer Had to say I'm on a song with a, I'm only the interpreter It's cracker, I wear my shoes comfortably If you have to label me, that they will be the label of my company But the industry, you're in the streets I'm just the ball for, you can call me Mr. P.N.T Dime quién es este hombre Primándose de hamster Dándose de maleantes Tú no eres nada loco, tú no eres calle ¿Por qué me están firmando? ¿Por qué me están odiando? Vete pa otro lado Escúchame a estar loco, tú no eres calle Drop and you drop when you see us, nigga Can't be street till you pass us, niggas Do otherwise and we're chopping our fingers Straight to the top is the Pinktown niggas life Drop and you drop when you see us, nigga Can't be street till you pass us, niggas Do otherwise and we're chopping our fingers Straight to the top is the Pinktown niggas life Gracias por ver el video.